hola que tal como está todo mi gente de las redes sociales del conductor del crédito carlos pizarro les mandamos un cordial saludo pues bueno pues estamos entregando otro vehículo más aquí en las instalaciones del 888 de don mills road aquí en don mills cryler y pues bueno hacer las preguntas de nuestro cliente que vino y pues bueno está llevando el segundo vehículo con nosotros y que nos platique cómo fue su experiencia qué tal cómo está cuál es su nombre sofía arte haga platíquenos su vida cómo ha sido su experiencia aquí con nosotros desde la primera vez la segunda vez aquí con el doctor de crédito a muy buena muy rápido y todo es todos son muy amables y siempre la atención es muy buena qué le diría a esas personas que pues andan buscando comprar un vehículo y pues hasta ahorita nos ven por las redes sociales y no están animados que le diría usted no pues sí que vengan porque si es muy rápido y carlos siempre nos ayuda a encontrar la mejor manera de tener el vehículo la mejor opción siempre explicamos todo siempre sí sí muy abierto y muy claro siempre y nos ayuda un montón muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a usted dios me la bendiga gracias igual a la orden gracias para todo lo que necesite y pues a esas personas que nos están viendo pues ya saben vengan a visitarnos para que ustedes también como sofía también pueden llevar su vehículo lo más pronto posible estamos para ayudarlos acuérdense que carlos pisar los va a atender personalmente y les va a ayudar de la mano y les va a llevar para que puedan manejar su vehículo lo más pronto posible muchas gracias lo espero pronto